Vida muerta Calle con asfalto Siempre destrozado Un tren de carga El humo y el hollín Están por los dos lados Hoy llovió Y todavía está nublado Azul y aceite Bailes en el barro Galpón abandonado Charco sucio El agua va pudriendo Un zapato olvidado Un camión Interrumpe El trite del campador Luz que muere La fábrica parece Un duende de hormigón Y la grúa Su lágrima de carga Inclina Inclina sobre el coche Un amigo duerme Cerca de un barco español 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 El trite del campador 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 Amanece, la avenida desierta, pronto se agitará. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. Sol, un trozo de este siglo, barrio, barrio industrial. Son, un trozo de este siglo, barrio, 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 barrio. Gracias.